Ayer me dijeron de ti, si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir. Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor y solo te queda el hablar de mí. En mí ya no hay nada, apenas cosas que me hablan de ti, y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí, si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir. Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor y solo te queda el hablar de mí. ¡Gracias!